Las confesiones de un ex miembro del clan Maradona, del increíble gesto con los limpiavidrios al día que camufló un millón de dólares para entrar al país. Cata Quiroga conoció a Maradona en Barcelona y lo acompañó en su primer año en Napoli. Incluso llegó a vivir en el domicilio del 10. En diálogo con Notivisa abrió el cofre de anécdotas, la fiesta alocada tras lograr un contrato impactante y el video inédito del casamiento. En las fiestas que hacíamos en Barcelona no había drogas. Puede ser en algún boliche que haya consumido, pero en nuestras fiestas no, aseguró Joaquín Quiroga, quien fue parte del círculo íntimo de Diego Armando Maradona durante sus años en el equipo culé y posteriormente en su primera temporada en el Napoli. Tras cumplirse un año del fallecimiento del 10, el cata como había apodado el astro alcatamarqueño, habla de su etapa con Pelusa y no puede dejar de pensar por qué se alejó de él. Lo endeosaron por culpa de Guillermo Coppola, que lo arruinó la vida. Comenzó el dieguismo y ya era una cosa insoportable. Empezó a consumir y me alejé, confesó. Si alguien conoce cómo fueron los primeros años de Pelusa en Europa, ese es el catamarqueño Quiroga, quien fue parte del grupo reducido de amigos que integraban Jorge Sister Spitzler. Miguel Galíndez, el chino Vallejos y su cuñado, Gabriel Lamorza Espósito, entre otros. Pero más allá de sus anécdotas con el 10, Quiroga tiene una historia de vida que debería quedar registrada en un libro, porque posee un recorrido apasionante, con inesperados giros del destino, que abarca desde momentos complicados hasta días de felicidad y mucha gloria. En diálogo con Notivisa, el hombre de 74 años confesó por qué fue deportado de la Argentina en tiempos de la última dictadura militar. Además, reveló el motivo por el cual cayó preso durante la presidencia de Estela Martínez de Perón, cómo sobrevivió al exilio y detalló las amistades que forjó con Mario Kempes, Alfredo Di Stéfano y la cantante Mercedes Sosa. Se cumplió un año de la muerte de Diego Maradona. ¿Qué recuerdo tienes de su amigo? Lo veía tan deteriorado y mal que era angustiante verlo así. Muy diferente a como yo lo había conocido. Estaba destruido. Lo seguían usando. Fueron penosos sus últimos tiempos. Fueron momentos muy lindos los que vivía a su lado. Prácticamente me integré a su familia. Comer y viajar con ellos. A veces, los fines de semana iba a su casa con un paquete de pasajes para sus sobrinos y otros integrantes de su familia. ¿Qué guardás de Maradona? Algunas de las casacas que me dio se las regalé a la gente muy amiga. Guardo una camiseta del seleccionado juvenil de 1979, que mantiene su nombre y el número. Además, fotos que tengo con él. Y recuerdos, anécdotas. Demasiadas. Como cuando los llevé a Maradona que tenía hepatitis a reunirse con Carlos Bilardo en una casa en la Costa Brava, de España. En el momento en que Larigón estaba diagramando el seleccionado argentino. Se pusieron a charlar los dos y también se encontraba el profe Fernando Zingorini. ¿Cuándo conociste a Maradona? Bueno, esto fue durante el Mundial del 1982, en España. Estaba alojado en el mismo recinto que la delegación argentina. Estábamos divididos en dos hoteles. Compartíamos la piscina y la sala de juegos. En uno de ellos se concentraban los jugadores integrantes del cuerpo técnico y los dirigentes. En el otro convivíamos con los familiares de los futbolistas, amigos y allegados. Entre ellos se encontraban los hermanos de Diego Maradona y su papá, Don Diego. A la hora de comer nos dividíamos. Recuerdo que Chitoro hacía los asados e invitaba a los más cercanos. Nos hicimos muy amigos. ¿Es verdad que Maradona lo llevó a Barcelona para que se encargara de toda la logística de viajes? Sí. Luego de la Copa del Mundo, Diego llegó como refuerzo del Barça y me dijo Quiero que te encargues de todos los pasajes de todos los integrantes de mi familia. Donde quieran viajar, vos dáselos y después arreglamos. Así que a partir de ese momento me dediqué a eso y empecé a trabajar al lado de él. ¿Fue en Barcelona donde forjó esa relación de confianza? Sí, porque viajábamos juntos todas las semanas. Ya que yo seguía organizando los viajes de los integrantes del plan del culé, compartíamos momentos juntos y nos hicimos muy pero muy amigos. Él venía a nuestra habitación hasta que le daba sueño. Con Jorge, el representante, con Don Diego, sus hermanos, Lalo y el turco y el amor se expósito, aprovechábamos cuando se iba a dormir para escaparnos a algún boliche a tomar unas copas sin que él supiera, ¿no? ¿Diego nunca se enteraba? Sí, al otro día lo apretaba Miguel Galíndez y lo hacía cantar. Miguel era un medio calentón, ¿viste? Entonces Diego lo agarraba siempre que nos escapábamos y se daba cuenta de todo. Pero él concentrado, justamente estaba él, no podía salir mucho. Y cuando visitamos alguna de las ciudades de España, esperamos en el bar que Pelusa se acostara y salíamos. Los días que estábamos en Barcelona, almuerzábamos con él. Y de noche cenábamos con el entrenador César Luis Menotti, al que le gustaba salir también. Yo a los españoles les decía, al mediodía almorzaba con el rey y a la noche con el César. Fue muy linda la época. ¿Dónde festejó Pelusa su cumpleaños número 23? En la pizzería Corriente 348 del Chino Vallejos, que quedaba en la calle Alicante, esquina Mandrí, en Barcelona. El chino se hizo muy amigo de Diego. Entonces, el 30 de octubre de 1983 nos juntamos ahí. Los dos únicos que fuimos de corbata fuimos el cumpleaños y yo. ¿Por qué? Porque Diego me dijo, vení a buscarme y vamos juntos. Le pregunté, ¿cómo vas a ir vestido? De corbata, me respondió. Llegamos a la pizzería y todos, inclusive Don Diego, nos esperaban de Sport. ¿Es cierto que una vez un jeque árabe lo llamó para que su hijo conociera a Diego, ya que el Barcelona iba a jugar con el Mallorca? Sí, había un muchacho que viajaba con nosotros que se llamaba José Luis. Que tenía un hermano que trabajaba para un jeque árabe que vivía en un palacio de Mallorca. Un día, José nos dice que el hijo del jeque era fanático en Maradona. Que tenía toda la habitación con fotos de él y que estaba enloquecido de verlo y conocerlo, sabiendo que viene de jugar a esta ciudad. ¿Qué hicieron desde su entorno? Hablamos directamente con el jeque, que nos preguntó si lo podíamos llevar, pero con la condición de que debía ir con la custodia. Le respondimos, la única forma de venir es que nosotros, disfrazado con la Barcelona... Perdón, la única forma de venir es que con nosotros tiene que estar disfrazado con la camiseta del Barcelona o de Argentina. Pero sin la custodia. Que venga al hotel y salimos de acá para la cancha. Imaginate lo enloquecido que estaba el chico. Terminó el partido y nos volvimos al hotel. ¿El chico pudo conocer a su ídolo en persona? Sí, tras el encuentro lo vio en el hotel, se le tiró encima y no se le despegaba. Le conté a Maradona de quién se trataba y comimos todos juntos. Después de la cena, lo vino a buscar la custodia. Tres autos y gente armada para sacar al chico del hotel. ¿El jeque árabe se lo agradeció alguna vez? Sí, a los dos días me llama por teléfono y me dice... No se imaginan lo feliz que hicieron a mi hijo. Ya les mando un avión y se vienen todos a mi palacio. Hacemos una gran fiesta y le quiero agradecer especialmente a Diego con un gran regalo. Al final no pudimos ir por los compromisos futbolísticos de que tenía pelusa con el equipo culé. En Barcelona, Diego contrajo hepatitis. ¿Qué medicación lo llevó para esa enfermedad? Una de las cosas que le recomendaron para bajar justamente la hepatitis fue el té de burro. Un tipo de yuyo que es muy común en Catamarca. Inmediatamente le dijo con mis hermanos, mándeme té de burro para Barcelona. Y de un día para el otro lo tuve. Resulta que mis hermanos lo mandaron por una aerolínea que lo depositó en Madrid. Y de allí lo enviaron a Barcelona. Al día siguiente me avisaron que había una encomienda a mi nombre. La fui a buscar y le empecé a hacer té de yuyo a Diego. Y sirvió como medicación alternativa. ¿Cuánto hay de cierto que Diego le puso un ómnibus a chicos que trabajaban en las calles para que fueran a ver la final de Barcelona contra Real Madrid por la Copa del Rey en el 83? Es verdad, en aquella época Barcelona había muchos chicos que limpiaban los parabrisas en los autos de las esquinas. Entonces en la previa del partido los jóvenes me comentaron que les encantaría ir al Santiago Bernabéu. Pero que por el precio de las entradas y el costo prácticamente era imposible. Entonces Diego, ¿qué hizo? Bueno, lo habló con la representante y juntos le comentamos al Díaz. Bueno, los chicos querían ir a ver la final. Le dijimos. Inmediatamente Peluso le pidió a su representante que buscara un colectivo de categoría de dos pisos y que colocara a todos los chicos dentro de bandejas de alimentos y entradas. Los llevamos de Barcelona a Madrid y los trajimos. Fue una fiesta. Todos asistieron muy felices al Bernabéu. Los chicos iban cantando con cornetas, redoblantes y tambores. ¿Es verdad que Sister Pirler le hizo bien a Diego? Jorge era bueno, pero se creía que era Carlos Gardel. Se puso a hacer inversiones que pensó que le iban a salir bien y le salieron mal. Jorge invirtió 400 mil dólares en bingos en Paraguay. Yo le dije a Rengo, de ahí no vas a sacar plata. A no ser que seas primo hermano de Alfredo Stonesser, dictador paraguayo. Esa plata se perdió y Diego lo supo tarde. Ahí se produjo el quiebre entre ambos. Cuando Maradona se enteró de todo, de todo que había quedado sin plata, lo despidió. Recuerdo cuando Zingorini le advertimos a Jorge que no hiciera esa inversión y le dijimos el resultado que podía obtener. Pero cuando se fue Jorge, desgraciadamente cayó en manos de otro que le arruinó la vida. ¿De Guillermo Coppola estás hablando? Sí, fue lo peor que le pasó a Diego. Lo digo esto por el tema de las drogas y varias cosas más. Usted estuvo cerca de Maradona en su estadía en Barcelona y en Nápoles. ¿Cuándo empezó a consumir drogas? Mirá, en la fiesta que hacíamos en Barcelona no había drogas, pero bueno, puede ser en algún boliche que haya consumido. Pero en nuestras fiestas no. Recuerdo que un día me llama y me dice, Cata, sacame dos pasajes para Alemania, que me tengo que ir a renovar el vínculo con Puma. Quédate con mi auto y armame la vuelta para mañana. Fui al aeropuerto, lo llevé los pasajes y le pregunté, Diego, ¿cuánto dinero pensás arreglar? ¿Y qué te respondió? Quiero ver si por dos años le saco un millón de dólares, le dije. Si le sacás un palo verde, armamos una gran fiesta, justamente gran pero gran en tu casa, me dijo. Sí, te lo prometo, al día siguiente lo fui a buscar al aeropuerto y me confirmó que había arreglado por un millón doscientos mil dólares. ¿Y se acordó de la promesa? Sí, y me dijo la libertad, me dio la libertad, mejor dicho, para que hiciera lo que quisiera. Agarré la furgoneta con una tarjeta que decía Maradona Producciones y me fui a un supermercado. Compré de todo, pata de jamón, caja de champán, corneta, etc. Invité a todos mis amigos por teléfono, fuimos 25 con sus mujeres, nos tiramos todos en la pileta porque hacía mucho calor. Estaba Diego con Claudia y se reían. Imaginate la comilona que armamos. En un momento le pregunté, che, Diego, ¿no habrás abusado con las compras? Y me respondió, no, cata, quédate tranquilo que pagan los alemanes. ¿Usted le acompañó a Nápoles? Sí, fui el único argentino que paraba en la casa de él. Usaba sus autos y andaba en Cingonorini con Lalo. Recuerdo que un día llegó tarde al entrenamiento porque se despertó muy tarde. Se había pasado la hora del comienzo de la práctica y no salía de su habitación. Al principio no me animaba a despertarlo, pero al final lo hice. Le golpeé la puerta y le dije, Diego, ¿no llegás al entrenamiento? ¿Y se levantó? Sí, me dijo, andá sacando el auto que ya voy. Se subió al auto y manejó él. Empezó a pasar a todos los autos y semáforos en rojo. Entonces nos ven los carabineros y se ponen a la sirena. Diego sale por la ventana y les comenta, no llego al entrenamiento. Entonces los carabineros pusieron las sirenas en volumen alto y nos escoltaron hasta el estadio para que pudiera llegar a entrenar. Sí, fue un momento increíble. ¿Es verdad que Diego le daba la llave de su casa de Nápoles para que se hospedara solo? Sí. Una vez jugaban en Nápoles contra Juventus y él insistía en irse a la Argentina luego del partido. Yo paraba en su casa con Claudia, Lili, una de sus hermanas, y Lalo. Los diarios italianos reflejaban, previo al encuentro, que Diego enfrentaba a la Juventus y se iba para su país. Tras el empate, el Diego tenía un auto que lo esperaba para llevarlo al aeropuerto. Antes de subirse, me dio la llave de la casa para que la habitara. Yo tenía miedo de estar solo por si me robaban, ¿viste? Porque los napolitanos sabían que Diego se había ido. Pero le pedí a Jorge que me acompañe para estar más tranquilo. Ahí te das cuenta de la confianza que me tenía a mí. Esa misma confianza que le permitió mandar a Argentina una valija a un millón de dólares. ¿Qué eran de Diego? Sí, resulta que cuando dejó Barcelona a París a Nápoles con la plata del pase, compró unos departamentos en Buenos Aires. Diego tenía que pasar un millón de dólares a la Argentina. Me dio el dinero para que lo camuflara en una de las dos valijas que se iban para nuestro país. Una contenía plata y algo de ropa. Y la otra, solo ropa de Diego, su madre, Doña Tota, del turco y del halo. Pero no la llevaba yo, sino Jorge. Y hubo un inconveniente. ¿Qué pasó? En Roma, donde se hacen las escalas para tomar otro vuelo hacia Buenos Aires, faltaba una de las valijas. Entonces me llama Jorge y me cuenta. Che, Cata, ¿qué hacemos con la valija que falta? Le digo, andate con la que tenés y mañana retiramos la otra, ya que seguramente se equivocaron de avión. Imaginate que esa noche no dormí. Al otro día, Jorge me confirmó que la valija que tenía encima era la del dinero. La otra al final jamás la recuperamos, pero por suerte era solo ropa. ¿Qué recuerdas del casamiento de pelusa con Claudia en el Unapark? Y fue una fiesta extraordinaria. Estuve en la misma mesa que Di Stefano. Carlos Pacheco, que era el tío de Carlos, Tapia justamente boca, y el chino Vallejos. Yo sacó una cámara del bolsillo y empecé a filmar. Vinieron los de la televisión italiana que tenían los derechos de filmación y le dijeron a Diego que yo estaba grabando. Él le respondió, no se preocupen que es parte de mi familia, esto no sale de acá. Ningún canal argentino podía grabar el casorio. Lo que vale esa filmación, por Dios. ¿Cuántas historias vivías al lado del Diego, no? ¿Te llamaron a vos de una serie de sueño bendito para contar lo que viviste? Y me llamaron, pero nunca quise decir nada. Porque hay muchos fantasmas que no han vivido en esa época y hablan sobre eso. Hay muchas cosas que las veo falsas. No tienen nada que ver lo que muestran de la vida de Diego en Barcelona con lo que pasó realmente. Diego manifestó una vez en un reportaje. Los verdaderos amigos los tuve en Barcelona. ¿Y pero por qué te alejaste de él? Y lo endiezaron por culpa de Guillermo Coppola, que lo arruinó la vida. Comenzó el dieguismo y eso ya era una cosa insoportable. Empezó a consumir y me alejé. Pero no hubo ningún inconveniente entre Diego y yo. Cuando vaya un día a Buenos Aires voy a ir a ver a Claudio. Y si Dios quiere, ¿no? ¿A qué te di caso hoy, Joaquín? Vivo de vacaciones. Me jubilé en España. Tengo 74 años. Así que ando viajando y paseando. Hoy me encuentro en Catamarca. Mi lugar de nacimiento volví antes de la pandemia. Y me quedé un tiempo. Tengo pensando en volver a Barcelona, justamente a Barcelona, a pasar un tiempo en Costa Brava. ¿Cuánto tiempo viviste en España? Y fueron 12 años. Estuve más tiempo en Barcelona que en Madrid y en Valencia. Yo fui deportado en Argentina durante la última dictadura militar. Hice uso de la opción que estaba a disposición del Ejecutivo de Irme País y recalé en España. Me fui el 1 de abril del 77, antes de la llegada de los militares. Estuve preso durante la presidencia de María Estela Martínez de Perón. Pero después llegó la dictadura y me fui del país. Esta hermosa nota la compartimos acá en Notivisa. Gracias a la gente de Infobae por compartirla. Y bueno, gente, espero que les haya gustado de corazón. Como siempre les digo, estas noticias y muchas más acá en Notivisa. Dejo que sepas para el mundo. Chau, chau. Gracias por tu tiempo, querido amigo. Amiga, nos vemos. Chau, chau. Chau. Chau.